Una reunión absolutamente maléfica como la de Zapatero, Sánchez, Marlaska e Illa. Parece que no tienen el compromiso de esta televisión porque los tíos están de campo y playa en las hermosas Canarias. ¿Están de vacaciones tomándose un cóctel margarita o esa reunión maléfica están preparando algo que nosotros no sospechamos? Bien, todas esas dudas las va a responder don Roberto Centeno. Muy buenas noches. Muy buenas noches, querida María José. ¿Es una reunión ingenua? ¿Están con la familia y con los niños saltando olas o tenemos que temernos algo peor maestro? Bueno, tenemos que temernos lo peor de lo peor y por otra parte ecológico. Lo primero que hay que decir, queridos amigos, que yo el otro día, cuando comentabais, estábamos comentando el tema de la mujer de Sánchez, de lo si estaban preocupados o no estaban preocupados, cuando realmente es que les importa una niega porque saben perfectamente que no va a pasar nada. Pero es peor que eso. Están exultantes. A ver si la gente lo entiende. Bueno, la gente, y lo entiende el rey Pelele, y lo entiende la oposición, y lo entienden las instituciones. Están exultantes. Y estos tres criminales, al que se ha unido después otro, pero con otro papel, tres criminales que están exultantes, como digo. ¿Y por qué están exultantes? Pues muy fácil, señores. Porque han tenido unos éxitos rotundos contra la Constitución, que se le han pasado por el forro y no ha ocurrido nada. ¿Han oído ustedes al rey decir algo sobre lo que han hecho estos tíos con la Constitución? Y luego, el expolio al pueblo español. Y de momento, de momento, el pueblo español no ha dicho nada. Por lo menos, la oposición tampoco ha dicho nada. Por lo tanto, después de su éxito rotundo, porque hay que reconocer las cosas como son y no taparnos los ojos de lo que queríamos o querríamos que fuera. Están exultantes. Y entonces, ¿qué están haciendo estos tres criminales? Porque son unos criminales. El señor Zapatero no solamente es un criminal y un traidor a España, por todo lo que nos hizo, que no lo voy a detallar aquí, pero es que este tío es el asesor del grupo necocriminal más sanguinario de Latinoamérica y multimillonario. Bueno, el criminal Sánchez, que está destruyendo España, y el criminal Illa, el señor Illa, cuando era ministro de Sanidad, dejó que celebrara la fiesta de las feminazis, que ha costado decenas de millones de muertos. Es decir, este asesino, este criminal, permitió con su incompetencia absoluta, segundo ministro de Sanidad más incompetente de la muerte de decenas de millones de personas. Bien, pues estos tres canallas, estos miserables, lo que están haciendo en Lanzarote, lo que están haciendo es trazando ya el camino de fin tipo de llevar a España, de convertir a España, es decir, la hoja de ruta para convertir a España en una república bolivariana. Y en el último momento han llamado también, porque es importante, porque los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado dependen de él, han llamado también a Marlaska, o porque creen ustedes que han llamado a Marlaska. Entonces, lo que estoy diciendo desde aquí, y yo acuspo desde aquí al señor Sánchez, que es el culpable, porque es el jefe de gobierno, al señor Sánchez y al señor Illa, de ser unos traidores y criminales a España, de haberse pasado por el forro de la Constitución y estar celebrando con caviar y champán, porque no se, no se, lo olviden ustedes, porque a veces se dejan llevar, no sé por qué, por sus buenos consejos, porque son ustedes buena gente, por sus buenos consejos, y piensan que esta gente está preocupada y que piensan que puede ocurrir algo, pero por Dios y por la Virgen, pero ¿qué va a ocurrir? Lo de la señora del presidente, que sería de cárcel en cualquier Estado de Derecho, le extrae absolutamente al payo y está en marchazos y en champán, igual que los que pidieron la boladora de Nord Stream. Bien, entonces ahora yo lo que pregunto, primero, ¿dónde está el rey? ¿Por qué? Porque esto es lo que están haciendo, don Felipe, esto es lo que están haciendo. ¿Dónde está la oposición de vacaciones? Bueno, ayer estaban, bueno, no lo voy a decir para qué, pero bueno, aquí hablan un chiquito que hay al lado, algunos personajes de Andalucía muy importantes que dicen estar muy preocupados con el PSOE. Lo dice el otro día, al otro día dice que el PSOE es fundamental para el gobierno de España. Esto lo dice, me estoy refiriendo al presidente de Andalucía. Bien, que estaba ayer por aquí. Luego, ¿qué hacen el Poder Judicial? ¿Qué ha hecho el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo? ¿Qué ha hecho ante la burla total y absoluta de la Constitución, de la ley y ante el robo masivo a los españoles? Pues nada, de nada, de nada. Y si el pueblo español a la vuelta no hace nada, entonces tendrá razón el señor Reverte de que el pueblo es culpable porque le van a robar de una manera tremenda. Y, mire, termino con unas palabras que acaba de pronunciar la inclita ministra de vicepresidenta económica, María Jesús Montero, en Radio Nacional de España. Es tan miserable que dijo que antes no estaba de acuerdo en absoluto con el cupo vasco, digo, con el cupo catalán, pero que ahora que ha cambiado de opinión. No es que haya mentido a los españoles, porque esta señora no miente. Solo es que ha cambiado de opinión. Bueno, este individuo, que es una analfabeta, aunque tiene todo el aspecto de ser la dueña de un puesto de melones a la salida de cualquier pueblo o ciudad andaluza, este individuo, que espero que no pueda volver por Andalucía, acaba de decir, acaba de decir en Radio Nacional de España que los 15.000 millones, que no son 15.000 millones, pedazos de bisabes, que son 16.500, porque no estás teniendo en cuenta ahí los intereses, que nos han robado al tesoro. Bueno, pues que es una manera de repartir el dinero, una manera razonable y una manera justa. Bueno, ¿y por qué no nos hablas de la manera justa de que estos tíos se lleven 28.000 millones de euros al año? Porque este criminal, este asesino de Illa, que ha matado con su inconsistencia, estoy hablando de decenas, miles de muertos durante la pandemia. Desde luego, lo recordamos. Don Roberto Centeno, tenemos, discúlpeme, por favor, tenemos que dejarlo en este punto para seguir repartiendo noticias entre nuestros invitados de plató, pero desde luego de enorme interés. Y esta llamada de atención que usted ha hecho a nuestros telespectadores sobre lo que se está fraguando en Lanzarote, que no parece ser ingenuo, también voy a plantearlo a nuestros invitados. Señoras y señores, la destrucción de España es lo que se está fraguando y de la democracia. Don Roberto Centeno. Bueno, suponiendo que esto que tenemos aquí, esta oligarquía de partidos, sea una democracia. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias, muy buenas noches. Un saludo. Gracias. 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 No.